Prohibido que olvides que me amas Prohibido que te besen otros labios Prohibido que te duermas y no sueñes conmigo Que no extrañes mi cuerpo, también está prohibido Prohibido que hacerte regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío, prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que con mi vida y no se te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejen que te busquen, que dejen que te atrase Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Prohibido que tengas más opciones Que te busquen y no te busquen Prohibido que no tengas más opciones 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 Prohibido que no tengas más opciones